Esto es un ejercicio con el acorde de mi mayor en la mano izquierda y tocando la sexta y el arpegio de cinco notas 1, 2, 3, 4 y terminamos como ya 3, 4 3, 4 Segundo ejercicio, con el acorde de misma y ahora una mano izquierda igual que el anterior, pero tocando la sexta, la quinta y la cuarta, y cuando lleguemos a la quinta cuerda cruzamos para el otro acorde, o sea, hacemos así, de aquí para este, lo mismo, sexta, quinta, cuarta, y ahora pulsamos, y de la quinta pulsamos, sexta, un segundo ejercicio cruzamos de la quinta y ahora con el acorde de mi mayor en la mano izquierda podemos hacer este ejercicio despacio bueno, bueno bueno ¿Qué? 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 Gracias.